Bueno pues a Frankie López aquí llegando en el mesón de los que? De los Freilets, aquí en San Ignacio, vamos a ver que tan bueno está Bueno les vamos a platicar aquí del servicio hasta ahorita excelente muy bueno muy buen servicio la verdad y ahorita vamos a ya casi nos va a llegar la probadera de la comida y miren nomás lo que les decía ahorita vamos a probar lo que yo ordené miren nomás se ve delicioso déjeles digo pues les voy a decir que está buenísimo lo que ordené este pescado la textura todo muy muy bueno me encanta toda la regla se lo recomiendo el lugar bueno pues yo soy Frankie López definitamente se lo recomiendo que vengan la comida está excelente muy buen lugar y cercas de Arandas ¡Gracias!